La pelota colocada para el ojito Rodríguez, más atrás para el zaguero y capitán Salaberry, despeja más, rebota, le quedó la pelota, Salomón, Salomón se demora, la mete bien para Renato, tira el gol, Renato, ¡gol! 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 ¡Golazo del Renta! Ahora sí, Renato, esta vez lo preparó. Se tomó ese segundito tan necesario en el área cuando los rivales se enloquecen y queda nadando muchas veces, intentando despejar, esperó ese segundo, cuando vio que estaba todo quieto, definió de pierna derecha, entrando en el callejón de número 10, un golazo, pasó entre las piernas de Machado y a los 14 minutos le saca jugo al ladrillo, Capucho, señores, rentista, con esta modesta presentación, con muchos titulares, con algunos que ya se fueron, siguen al ruedo y peleando arriba, gol del Renta, golazo de Renato César, el gran pase de Salomón, gana el Renta 1 a 0, aquí en el Saroldi. Un error en la salida de River provoca este gol del equipo de Rentista, la presión de Lemos, Salomón que habilita a Renato César, como decías vos, se tomó un segundo y la colocó abajo, ante la salida de Strada de Machado, gana el Rentista aquí en el Saroldi, y a ver ahora cómo reacciona River, un error que le puede costar carísimo el desarrollo del encuentro. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ... ...metieron para Quintana, saca un centro trabado, le sale una bomba, el segundo paro que viene la bajó Boniface, lo tiene Neris, quiere dar la media vuelta, tiró, gol, gol, gol de River, José Neris, reclamamos la presencia de este corpulento delanteo...